Buenas noches. Buenas noches. Estoy buscando a Rafaela. La señorita Rafaela se retiró a descansar. Debí avisar antes, ¿eh? Así es, debió. Perdón, perdón, no sé si será mucho atrevimiento, pero podría decirle que vino Diego a buscarla. Es mucho atrevimiento. Cuando los señores descansan, no le gusta que los molesten. Mañana temprano les haré saber que vino usted. Bueno, no se olvide decirles que vino Diego, Diego Montalbán. ¿Cómo dijo? Diego Montalbán. ¿Diego Montalbán? Sí. ¿Diego Montalbán, el chef? Bueno, soy cocinero, sí. Dios mío, cómo no lo reconocí. No sabía que usted era amigo de la señorita Rafaela. Por favor, pase, por favor. Entre, por favor. Gracias, gracias. Gracias. En la televisión se le ve un poquito más alto. Aunque de perfil vamos por ahí, ¿no? Más o menos. Por favor, tome asiento. Muchas gracias. Muy amable. Tome asiento. No sé si recuerda, tal vez yo le mandé algunas recetas innovadoras. Mi nombre es Peter. Peter McKay. Peter McKay. No me digas que fuiste tú quien propuso flambear el tacu-tacu. Ay, cada loco. Flambear el tacu-tacu, ¿cómo se le ocurre? Yo, más bien, ¿no le gustaría probar un trago de mi invención? La verdad que me encantaría, pero yo vine a buscar a Rafaela, Peter. No se preocupe, la llamo inmediatamente. Pero ¿no está descansando? Descansa todo el día. Póngase cómodo, por favor. Bueno, gracias. Pasa, Peter. Ya reconoce mi toque. Eres el único que toca. Vine a decirle que la buscan. Ay, no. Ya me voy a acostar, estoy en pijama. Es el joven Diego Montalbán. Bueno, pues invítale un trago, dile que venga mañana. ¡Diego! ¿Qué pasa, Peter? La señorita Rafaela quiere ver a la señora Isabela. Ah, ¿tiene que ser ahora? Estamos en el medio de algo. Dijo que es una emergencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso tan urgente? Hermenita, tienes que ayudarme, tienes que ayudarme. Por favor. Ay, no entiendo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Diego, Diego, está abajo esperándome. ¡Ay, ay, ay! Me muero, por favor. Peter, dile que, que espere, que espere un momentito. Tengo que ayudar a mi hermana. Voy inmediatamente. Ya. Verde o rojo. Ay, depende del color. Es que te tiñes el pelo. Ay, no, Isabela, no hay tiempo. Verde o rojo, no hay tiempo. Ay, no sé, no sé, pero algo te tienes que hacer. No vas a bajar así, ¿no? Ay, Isabela, ¿qué quiere que me hagas el pelo? Ay, pero nada. ¿Te interesa el chico? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿no puedes bajar como loco? Vamos a producirte. ¡No, no, no! La señorita Rafael la bajé en un minuto. ¿En un minuto? Bueno, en un cuarenta. Debe avisar antes de venir. Oh, no se preocupe. Aún así, avisando, se demoraría. Ya, se está cambiando. No, pero tampoco es tan formal. Solo pasé a saludarla. Tampoco traje nada. Estoy con las manos vacías. Bueno, no creo que a la señorita Rafael la le importe. No, no, pero a mí sí me importa. Voy a aprovechar que se está demorando para ir a comprar un vino. A esta hora. Tienes razón. Es un poco tarde. A esta hora no venden alcohol. ¿Qué hago? Yo tengo la solución. Un momentito. Aquí tiene. No, 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 Peter. No puedo aceptarlo. Por favor. Nadie notará su ausencia. Además, apenas pueda lo repone. Bueno, muchas gracias. De verdad que me sacas de un apuro. Te prometo que mañana mismo te traigo un vino de mi cava personal. El mejor vino francés que tenga. Será un honor, señor Montalbán. Bueno, parece que se va a demorar bastante, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Jugamos machón? ¿Sabes jugar machón? Claro. Es el juego preferido de la familia. Yo recién lo aprendí el año pasado cuando estuve en China. ¿En China? ¿Sí? Me fui a dictar un seminario sobre cocina noboandina. Dejé a los chinos con los ojos abiertos. Me imagino. Los chinos con los ojos abiertos. Es un espectáculo. Bueno, voy a regar los floripondios, con su permiso. ¿Tan tarde? Los floripondios se riegan de noche. Ah. Permiso. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Qué sorpresa quedó. Hola, Rafaela. ¿Qué tal? Disculpa que haya venido sin avisar. No, qué ocurrencia. Me encanta que vengas del provincio. Bueno, me puse cualquier cosa y bajé. ¿No? ¿Te traje esto? Ay, siempre tan detallista. Qué lindo. Peter. Te dije que acompañaras a Diego. ¿Dónde estabas? Fui a despertar al... A Pep... Digo, a los floripondios. ¿Se habían dormido? ¿Le dices a Isabela que baje, por favor? De inmediato. ¿Isabel está aquí? Ay, está igualita. No sabes. Cuando la veas, te vas a caer de espaldas. Siéntate. Siéntate. ¡Gracias!